El fuerte temporal que azota la frontera entre Ecuador y Colombia ha hecho que los ríos suban el caudal como consecuencia pues tres personas que intentaban cruzar por una de las trochas se resbalaron y cayeron a la corriente. Hasta el momento continúan desaparecidas. Pese a que el puente de Rubitsaca se encuentra habilitado, las trochas no han dejado de ser transitadas por ciudadanos que buscan ingresar o salir de los dos países. El fuerte temporal ha hecho que el caudal de los ríos crezca su afluente. Al paso por los improvisados puentes, Carlos Molina de 55 años resbaló y cayó al río. La búsqueda de familiares y personal de socorro se activó. Se activaron las brigadas de rescate, acudieron al sitio con familiares, procedieron a la búsqueda lamentablemente sin tener resultados favorables. Lamentablemente por la situación climática se suspendió cerca de las 16 horas. Mientras las patrullas buscaban por los senderos y afluentes, se encontraron con dos pequeños de 7 y 12 años de nacionalidad extranjera, solos, quienes dieron la alerta de que sus padres no pudieron cruzar el puente y cayeron a las aguas del río Carchi, siendo llevados por la corriente. Los pequeños fueron llevados hasta la ciudad de Ibarra, un hogar temporal, a la espera de que familiares directos se puedan hacer cargo. En el recorrido que se tuvo, cerca de las 11 de la mañana, personal directamente en el sitio tuvo contacto con dos menores de edad, los hijos de esta familia, de esta pareja de venezolanos, que habían caído lamentablemente al río. El trabajo por parte del personal policial y bomberos se intensifica, quienes ahora buscan a tres ciudadanos que desaparecieron entre las aguas turbulentas del río fronterizo. El mal tiempo hace que las tareas de búsqueda sean suspendidas, dejando expectativa entre los más allegados. Estamos al momento con dos unidades del grupo de operaciones especiales, realizando lo que es búsqueda, un rastreo de búsqueda en las orillas del río Carchi, igualmente haciendo descensos con cuerda en las partes más difíciles. La zona es amplia y la búsqueda se torna difícil por la estructura del terreno. Personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Ipiales se unió a este rastreo, esperando que en los próximos días los cuerpos puedan salir a la superficie. Los terrenos a los cuales nos tenemos que desplazar son bastante resbalosos, laderas muy pronunciadas y esto genera que haya un riesgo bastante grande. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.